Soy Eleta Lambotini, la matadora de Italia, y este año todo va a cambiar, porque voy a ser la embajadora más hot de mi país. Ahora que no me escucha nadie, os voy a contar un secreto. SuperShort 3 aterriza en Italia. La familia Short nos reunimos otra vez. Estarán los amigos de siempre. Y la gran novedad de este año es que habrá cara nueva en la familia. Los nuevos prometen que tienen más locura y más diversión. Pues vamos a ver. ¿Ya habéis adivinado dónde estoy? ¿Queréis saber dónde va a aterrizar SuperShort este verano? No, faltarán las aventuras. Hasta aquí llegan chicos y chicas de Italia, de Europa y más allá de Europa. Tenemos el mejor sol junto al Adriático. Y la diversión a todo momento por las fiestas más alucinantes. Este lugar es la capital de una fiesta y no lo podréis perder. ¡Eres un excepción de la vida! ¡Vive! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.